Vamos a empezar la sesión del día de hoy, dándole la voz y el micrófono, no había micrófono en aquel entanto, yo creo que sí, un altavoz, un altavoz, a nuestro compañero Miguel Hidalgo y Cosquilla, dijo y Cosquilla, y salió José Fortis Domínguez y dijo, señor, es Cosquilla, Miguel Hidalgo y Cosquilla. Pero seguimos con Miguel Hidalgo y Cosquilla, va a empezar a hablar, hoy empezó el discurso, y que los insurgentes, y todos comandados, el comandante Ayunde, y se paraba Doña Josefa. No, no es Ayunde, es Allende. Bueno, por eso, o sea, me entendieron, o sea, el señor Allende va a empezar con todo este pedo, y luego ya después se va a incorporar lo que viene siendo María José Morelos y Pavón. Y, no, 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 se paraba Doña Josefa otra vez, señor, no es este, María José, es José María Morelos y Pavón. Dijo, ¿quién es esta? Y dijo, no, es la corregidora. ¡Ja, ja, ja, ja!